¿Ustedes hacen freestyle o no? Sí, claro. ¿Quieren hacer freestyle? Uno brega, uno brega. Vámonos en ahí. Vemos. ¿Y qué es lo que tú dices? Siempre no peleas porque estamos tarde. Espera que yo voy a improvisar. Ey. Ahí está heavy. Se hizo un moñito. Se hizo un moñito. Se hizo un moñito. Ya. Ey. Estamos en control proscas. Aquí nos vamos a das. 733 la casas. Aquí vamos a controlas. Smoke champs. Ey, hey. Totamo clan. Este es el clan. 733 la casa. ¿Qué es lo que te pasa? Yo tengo la grasa. Tenemos la guasa. Conmigo nadie se mete. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo la brasa. La masa. Mírame bien. Estamos bien. Los billetes que llegan de 100. Aquí andábamos todos en el tren. Y ahora cómprame un Mercedes Benz. Se ve bien. Nos vemos bien. Ey. Las mujeres también. Ey. Las cadenas también. Ey. Y los billetes también. Ey. Estamos buscando todos. Nos tenemos todos. Todos son placas todos. Los matamos todos. Que loco. Somos la parada. Los traperos. Ey. Ellos es porque están montando. Que son los trappers los estamos matando. Ey. Tienes que respetar rangos. Si no todos los andamos buscando. Ey. Mírame bien a la cara. Yo soy la para. No soy moza la para. Tú me agarra y me lo para. Después que lo para. Yo agarro y se lo echo en la cara. Ey. Ella me dice que me ama. Ella me quiere en su cama. Ey. Ella bebe leche. Ey. Yo se lo echo en la cara. Ey. Entonado. Ella dice que me quiere leche. Pues entonces se la doy. Ey. Ella no sabe quien soy. Yo soy un bad boy. Ey. 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 ¿Quieren entonado? No. Déjame con tu chin. Pa que vean que yo soy tostado. Ey. Ese es bien poco detrás. Por eso es que yo no le puedo cantar. Pero si me ponen un beat. Una vaina bacana. Entonces te puedo entonar. Ey. Tú no tienes otro beat. Vamos a cantar ahí. Tú una vaina ahí. Ey. Desde que estás freezado. Ya me veo. Ya me veo. Ya me veo. Ya me veo. Yeah. Uh. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Aquí controlamos todos los blogs que tienen que respetarnos. Ey. Aquí somos dominicanos. Todos somos veteranos. Uh. Vamos pa'l carnaval vegano. Después vamos pa' verano. Ey. Yo me quiero en Europa. Matándolo pa' dos paisanos. Uh. Mírame bien. Como que yo me veo. Ey. Tu jeva me llama cuando le freno. Agarro y le meto los rodeos. Ay. Yo me tripeo. Yo me tripeo. Estamos en jangueo. 7-3 la casa. Manito no estamos feos. Ey. Tienen que besar las manos. Mi hermano cien por ciento dominicano. Tu jeva la agarro y le meto los mmm. Déjame que llame que suena bacana. Ey. Aquí tenemos Hennessy. Wee. Tenemos la Wee. Wee. Después nos estamos. Y nos vamos por ahí. Ey. Yo no quiero coro con los palomos. Ya. Ey. Ey. Una vez. Muchachos. Jeje. Yo le voy a cantar. Yo le voy a cantar. Cepillate. 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 Una vez. Dale Cho. Tú una vez. Una vez. Cepillate. Una vez. Una vez. No te cae de nuevo. No te cae de nuevo. No te cae de nuevo. Te cae de nuevo. Tu la macate. La macate. Ey. Oh. Cambio el beat. Cambio el beat. Dale. 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 Oye. Yo no se como se llama, pero esta duro. Ey. Oye. Ey. Oye. Tu jeba me dice Chucky, pero tú me das como un flaco A ella le gusta cuando se la saco, toco tambores y le muevo los platos Ey, bitch, uh, ey, sexy Oye, oye, ah, Ferry, vete lento Con estos pencos, levantamos el movimiento Nadie se siente en mi asiento, quiero dinero Si te dimos, muévete heavy, desreviste, no voy en el levy No estamos en amor, entramos en una Chevy Le dimos, nos fuimos a los flow, papi Tú vilo, cogemos el ajo De abajo, a tu jebita le dimos sus tajos A tu una amiguita nos trajo Ciedre, 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 ciedre Ey, 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 la hielo, lo que coge bastante el abuelo Cu-cu, cu-cu Dime, fe, dame, dame ocho, que sea, regálame ocho Dale, compadre, yo te voy a hacer la doble, aquí, dale El micrófono abajo, ahí Uh, uh, no quiere a verte Tengo un chipete Hey, 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 eh, 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 eh. Dice, ah, tengo un chipete, yo quiera vete. Vine a cobrarte todo lo que me debe. Hey, yo amo vete. Tu chori de mala se trae un pedazo, sin yo conocerte. El in y la yellow me ponen al pase, viene el qué. Baby, squaro, ah, tú eres mi celula. La boca es silencio y la chapa vibrar. Solo te quiero darle, porque me vengas, no te voy a llamar. No, no te voy a llamar. ¡Una bulla! Shout out to the men. Te vamo' John Kila, John Kila, John Kila, vamo'le John Kila. Dale, dale, dale. Dale, mata ahí. Ey, uh. Diablo, me quitan hasta el B, ah, por... Coño. Ey, dale. Yo, yo. Yo, de ese. Tengo una 40, la saco. Manito, aquí te picamos. Tú te matamos, te secuestramos, loco. Y no te encontraron. Tu mamá me llama. ¿Qué pasó? Yo no le digo na'. Me quedo callao'. El cuerpo tuyo lo desaparecimos, loco. Y hasta lo quemamos. No puede conmigo, yo vengo loco. Ey, mando la yerba. Me voy a ennotar. De una vez le voy a dar. De una vez en un mogo a botar. Manito, yo estoy improvisando. Todo viene de mi caco. Nada de lo que yo digo es escrito, loco. Oye, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Oye, 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 oye. Yo creo en Dios. Ajá. Él me dio el talento pa' yo meterle al dembow. Uh, ¿qué tal? No se dembow. Jajajaja. Ey, me voy a sacar. Me voy a meterle al dembow. Voy a improvisar. Ey. Te voy a matar. Oye. Ey. Mi mero está ahí. Ey. ¿Qué es lo que dice el loco? Dame la luz. Dame la luz. Ey. Tú me sigues hasta en YouTube. Ey. ¿Qué es lo que dice el loco? Dame la luz. Que yo no sé qué improvisar. No sé tirarle nada. Ey. Dime una palabra pa' yo poder meterle. Loco, quédate de ahí. Que yo sé usted. Déjeme hablar. Yo quiero improvisar. ¿Y por qué me está mal? Ey. Te vamos a matar. Las cadenas te las vamos a quitar. Y después yo las voy a empeñar. Pa' que tú dejes de estar hablando tanta mierda. Déjame matar. ¡Ja, ja! Ok. No, quítame, 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 quítame. Quítaselo, quítaselo, quítaselo. ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Welcome to the Bambu! Dice así, dice así. Dice, uh. Ey. John Kila. Tú no eres de na'. Ey. Yo soy tu papá. En esta milla te voy a enseñar a atrapiar. Ey. Tengo a tu jefe, ella quiere yema. Pero tú me das pena. Yo la pongo a comerjada. Un arroz con berenjena. Espérate, estate quieto. Que yo te lo meto. Ey. Cualquiera que lo oye quiere que lo mate. Igual que el sujeto. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! El otro, el otro. El otro, el otro. Dale, dale, dale. Voy a coger eso. No, pero ahí está tirado de aquí. Ey. Déjame ponerlo montaje. Yo quiero que está pasando aquí. Mi jefa no te escribe porque tú eres gordo. Loco, ponte en dieta. Porque tú estás panso, loco. Tú no puedes ni correr. Manito, tú no puedes ni cingar. Por eso es que el huevo lo tiene chiquito, loco. ¿Cómo que tú vas a matar si no tienes nada? Un miliki es que tú tienes y no le puedes anotar. Y te voy a matar, loco. No empieces a improvisar. Que conmigo tú no puedes. Manito, tú no eres mi papá. Yo soy tu abuelo. Por eso es que tú tienes que agacharte y tienes que mamar. Pim, 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 pim. Segundo round, segundo round. Vamos a Chucky. Oye. Le voy a explicar por qué que dice. Uh. Oye. Uh. Oye. Ah, tú me das pena. Tú eres tecato. Que como yo rapo. Pregúntale a tu jeva como ella grita. Cuando yo se la saco. Me dice Chucky. Como más huevo. Pero me da como un flaco. Ella está clara. Que en esto no somos novatos. Yo le doy pila de yemas. Tú me das pena. Penco. Tengo a tu cuero. Dos veces. Le eché dos polos. Le eché dos polos. Le eché dos polos. Más huevo. Oye. Yo voy a hacer esta ferie. Oye. Yo no. Yo no. Yo no soy improvisador. Yo no improviso. Yo no improviso. Yo no improviso. Pero no. Uno se cura. Uno se cura. Ellos son hermanos. Uno se cura. Uy. ¿Qué pasa? No, uno se cura en verdad. A John Kila le pegan los cuernos. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo bro. Y sube yo, baby. Ya más hace un brindy. Un brindy. Porque estos tigres se están matando. Una batalla que vamos a hacer de gallo, eh. Tú estás loco por robarte esa güey de Big Mero. Ese botón chico, eh. Ellos están loco por robarse la hierba, Mero. Atención. Dame las... ¿Cómo es? Dame, dame un trago. Dame de... Yo tengo el vaso. No le den más bebida a Digloque. Digloque, Digloque. No prendimos ni un blon, pero está todo. Prendimos la lava. Prendimos la lava. Que coge quille con uno. Por eso hago que yo lo amo. Yo, están retosos, ¿verdad? Shout out to Dementi. Shout out a Yaya. Oh. Que le dicen caritos chocón. Shout out to Yaya. Shout out to Hugo. De repente viene ahí. Espérate, espérate. Hugo. Yo. Shout out a Yaya. Shout out a Yaya. El que es caritos chocón. Eh, eh. Nah, nah, nah. Estuviones, estuviones. Shout out a Yaya, Dementi, Hugo. Anars, Nenin, Hennessy, all the teamwork. Shout out to all of them. Pila de amor. James hace una vida del diablo. Shout out a mi mamá. Lo logramos. Hey. Hey. Shout out to El Control. El Control. Oye, El Control. El Control. Tú supiste. Le doy una luz. El Control está en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Lo vaso, lo vaso. En todos lados. El Control Podcast. Una bulla. En ogres. Un nuevo video. Un nuevo video. Un nuevo video. Te voy a grabar una vez. Gracias.